10.30 de la Sevilla, 47.70 por desgastando, en el circuito de Ponce y Segundo en Cantilera, que ha dado un saludo visitado, con el que ha dado un saludo visitado, que ha dado un saludo visitado, a distinuado, a distinuado, a distinuado. Y en la ropa, el saludo a bien de la iglesia. Hasta el saludo, saludo, saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!